Música Bueno, una de las cuestiones fundamentales dentro de las teorías de la interpretación es cómo trabajar, cómo mejorar, cómo podríamos desarrollar la capacidad de respuesta del intérprete El intérprete de escena, ya sea actor, bailarín, ese cuerpo tiene que estar vivo Entonces vemos que las distintas pedagogías, específicamente dentro de la actuación la capacidad de respuesta o ese rendimiento tiene que ver a determinados ejes Si el intérprete responde a un estímulo externo como la música o el texto o el director o a uno interno, que podríamos ubicar la intención, la emoción y el sentimiento Entonces esta cuestión sobre el vínculo entre lo que se va a interpretar y la eficacia de esa ejecución atraviesa un poco todo lo que es la reflexión sobre el juego teatral Entonces la rítmica allí nos podría preguntar, bueno, qué tiene para aportar, ¿no? ¿Por qué la rítmica en la actuación? Y justamente vuelvo a una cita de Dalcroz donde él habla de estos estados de disonancia entre el interior y el exterior, ¿no? Entre sus intenciones, las intenciones del texto y su ejecución Entonces Dalcroz habla de estas disonancias que lo explica como en un término musical pero justamente es el campo de fuerzas donde el intérprete requiere armar requiere armar un territorio de actuación, ¿verdad? De un cuerpo, entender como la escena de su cuerpo y el cuerpo de la escena Entonces justamente en un primer trabajo con los actores se busca reducir o incluso suprimir, ¿no? Esa heterogeneidad a través de la música, entre la música y el intérprete, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se traduce es una especie de desplazamiento de esa rítmica que veíamos primero como comenzar a abrir el canal de la escucha, ¿no? Entonces se comentan mucho en las clases, comentamos sobre ese estado a veces como de superposición, ¿no? Que hay a veces cuando uno está como desenfocado o no está todavía trabajando de una escucha tan activa y sensible Cómo todos estos ejercicios y estas formas de abordaje de la escucha nos llevan justamente a esta unión orgánica que hablaba antes también, ¿no? Entre el intérprete y la cosa, lo que queremos interpretar Entonces justamente Dalcroft le propone devolverle al cuerpo esa auritmia, ¿no? Ese hacer musical del cuerpo, que sea una parte de su cuerpo para que pueda poder después volcar su pensamiento y sus emociones y su disponibilidad en escena, ¿no? Frente al presente también que sucede también en escena todas esas micro variaciones y ajustes que hay en una escena en tiempo, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Justamente lo que evita estas, a veces, memorizaciones de los textos desde un lugar con poca escucha o no tomados de un abordaje más desde la rítmica que tenemos esas formas de puntuar los textos tradicionales o que muchas veces los estudiantes no saben cómo salirse de ese lugar donde habitualmente memorizan, digo, por nombrar algunos de los procedimientos o de esas puestas en plática que tenemos junto con los alumnos, ¿no? Bueno, porque es un campo nuevo, cada año llegan intérpretes nuevos con nuevas propuestas, dificultades, obras que trabajan cambian de docentes, muchas veces de actuación entonces a lo largo de los dos años de formación que en la universidad me encuentro permanentemente, ¿no? Revisitando estos conceptos, no dándolos por sentado sino en ese intercambio de ver cuánto del abordaje es lo que necesita y es ese grupo, esa persona en particular cuánto de ese proceso individual se puede acompañar que es lo que justamente la rítmica propone como pedagogía, ¿no? Por eso decía antes de no nombrarlo como método no es que ellos esperen un resultado de los actores en un determinado tipo de producción sino que es lo que se abre, es un proceso que es lento que ellos reconocen con mucho agradecimiento que esa apertura de la escucha sea un proceso lento, ¿no? Porque todo es muy inmediato, ahora a veces hay un mes para montar una obra, hay que correr y digo ¿cuál es el espacio donde se puede trabajar ese no disciplinamiento que finalmente a veces pasa tanto en lo social como en lo artístico, ¿no? que las pautas de producción nos imponen una forma de montar una obra o de crear una pieza que no son a veces las que más quisiéramos entonces rescatar que en esa formación de rítmica para el actor hay un lugar de entrenamiento, de laboratorio, ¿no? donde ese cuerpo en escucha que a través de esta encarnación que produce de la música pueda tener sus imágenes y sus experiencias de cómo ir construyendo ese territorio de actuación, ¿no? Entonces, justamente así como preceptos lo que se propone la rítmica dentro del trabajo que yo hago como profesora en la universidad con actores es entrenar esa capacidad, esa fluidez y esa rapidez de respuesta a los estímulos, como decía antes, ejercitar la concentración, ¿no? ayudar a que este trabajo forje una presencia corporal a disposición de la interpretación, ¿no? asegurar que ese cuerpo asegurar, bueno, de alguna manera esté abierto, disponible y juegue una presencia continua, ¿no? que muchas veces lo que más vemos y lo que más revelan los alumnos cuando entran de una clase de actuación o cuando vienen de otra disciplina es como algo se les cortaba como ese continuum del tiempo justamente y de la energía invadido por un pensamiento, ¿no? a veces que son disruptivos esos pensamientos que interesan cortan ese flujo del cuerpo en escena entonces, justamente la presencia del actor es algo sobre el que trabajamos mucho y elaboramos, ¿no? que Dalcroft nombra a esa presencia escénica las fuerzas vitales, ¿no? que el actor pone su trabajo al servicio de eso de una vida, de su propia vida más armoniosa, ¿no? y a disposición de una composición escénica más ordenada, más inteligente más independiente autónoma y donde justamente a partir de esta de estos ejercicios y de esta experiencia, ¿no? como les contaba antes que es una clase de rítmica, ¿no? donde se pasa por cinco puntos donde está incluido el juego está incluida la escucha activa está incluida la percepción el encuentro con el otro entonces, cuando se llega a conceptualizar esos conceptos que nosotros como docentes nos ponemos a trabajar el intérprete ha recorrido toda una gama de experiencias donde continuamente va subjetivando, ¿no? va en ese flujo de lo interno y lo externo, ¿no? y reactualizando esa información entonces, justamente ahí ahí es que pueden después de la experiencia decir, ah, sí el elemento de cohesión, ¿no? entre lo exterior y lo interior es el ritmo y empezar a elaborar como una respuesta un poco más singular me encanta cuando hacemos estas especies de glosarios sobre qué es el ritmo para cada uno al principio, ¿no? porque hay mucha de esa información personal muchas veces estos conceptos conceptos o prejuicios que a veces se tiene con el cuerpo están presentes hoy pensemos que a veces para un estudiante es difícil ponerse en relación con sus pies por ejemplo, ¿no? y con todo ese constructo que es el cuerpo y la historia que tiene cada uno con su cuerpo la clase de rítmica aún siendo dentro de una institución artística y con actores que están acostumbrados a manejar su cuerpo y todo revela lugares que son hermosos por lo originales que son ¿no? porque siempre están vigentes entonces en ese ahí de vuelta con los actores creo que es muy interesante ver como justamente ahí la música hay una comprensión donde el cuerpo empieza a ser como es un intermediario ¿no? entre el sonido entre los pensamientos entre ese flujo rítmico entre esa dinámica de pensamiento porque pensemos que el ritmo se manifiesta no solamente como una acción que se prolonga en el espacio ¿no? y en el tiempo sino que es todo un flujo de pensamientos y de intercambios justamente entre lo cognitivo lo espiritual lo adquirido lo innato y en ese sentido las montajes las producciones que hacemos ¿no? cuando empezamos a trabajar así desde unidades tan básicas ¿no? como nos mencionaba antes las acentuaciones de las palabras o el contorno melódico del propio nombre ¿no? o la célula rítmica sobre el nombre me gusta siempre partir en ese sentido de una unidad mínima ¿no? donde bueno la acentuación digamos que es un tema tan importante en la dicción y en los actores pueda ser teniendo en cuenta desde un lugar desde una escucha rítmica y no desde el sentido por ejemplo eso también es otra otro de los procesos que se disfrutan mucho como posibilidad de abrirse a otras capas de sentido en un texto que si no de entrada enseguida lo va a obturar esa búsqueda medio de sentido que hay siempre ¿no? de un primer sentido entonces creo que bueno todos sabemos digamos que el ritmo ha sido un elemento como un principio escénico ¿verdad? tan querido y tan importante y estudiado digo Jehoff Stanislavski Meyer Kupo Apia bueno del Sarte Lavan ¿no? que crea justamente como una concordancia ahí entre Dal Corros y Lavan también tan interesante para estudiar Barba digo Peter Brook todos estos maestros de la formación escénica también rescatan la importancia del ritmo como principio escénico ¿no? y viendo que el resultado de un montaje de una obra realmente el ritmo se juega entre todos los cuerpos rítmicos ¿no? la iluminación la escenografía el texto el movimiento entonces realmente una puesta en escena es una gran máquina rítmica como yo soy que empieza seguramente a vibrar en el cuerpo de cada uno ¿no? de los que conforman esos cuerpos pero es muy enriquecedor poder tener esta concepción amplia ¿no? de cómo el ritmo es como una necesidad muy íntima ¿no? y así mismo es algo que se puede revelar inesperadamente que gracias a esta acción que ejerce la música sobre nuestro inconsciente puede hacer aflorar movimientos sonoridades corporalidades que no son las habituales ¿no? y en ese sentido en el departamento de artes dramáticas ahí en actuación es tan interesante ver cómo un mismo trozo musical es interpretado y subjetivado de tantas maneras posibles ¿no? sobre todo trabajando con actores ¿no? cuántos cuerpos cuántas sonoridades cuánta utilización del silencio digo las posibilidades de justamente de armar esa dramaturgia escénica ¿no? que es lo que se da en los ejercicios a través de la música deriva en una infinita cantidad de posibilidades que revelan justamente eso ¿no? como el ritmo también se encuentra ¿no? como algo disciplinado y rígido que pretende como desde el principio métrico ¿no? regularnos a todos y responder a una pulsación a veces hay como una mirada un poco simplista también ¿no? sobre qué es trabajar el ritmo y a mí me interesa desde mi cátedra justamente ampliarlo que esa escucha rítmica la podamos llevar a un texto a la ciudad al movimiento observando el movimiento de los niños a percibir cómo el ritmo es ese hilo ¿no? que teje el universo y en esa metafísica también que nombra Dalcroft ¿no? cómo se vuelve el ritmo como un principio metafísico reconocer que parte de esa dinámica binaria que envuelve la vida que es la contracción y la expansión y cómo todos somos seres compuestos de vibración de sonido y en esa y de luz y en esa primera conformación esa cosmogonía ¿no? si pensamos todo el universo se mueve dentro de estas leyes y ahí pueden entonces los alumnos releer Stanislavski de otro lugar ¿no? Stanislavski en el libro del proceso de encarnación cuando menciona justamente el reaprender a caminar ¿no? que es una de las tareas que Dalcroft también propone ¿no? la marcha como el primer movimiento y después habla Peter Brook de la marcha bueno Stanislavski antes habla y dice realmente los actores no sabemos caminar ¿no? se desconocen las leyes universales entonces digo bueno es una es una manera de habiendo partido de la experiencia poder volver a esos textos y resignificar también no unas leyes universales que también que tal vez en una formación tradicional de una escuela de un secundario fueron como pasadas al pasar ¿verdad? no se nos enseñó la geometría y el espacio desde el cuerpo entonces también la totalidad es imposible de ver digo entonces es muy interesante ver como como retornan esos temas desde el cuerpo desde la escucha desde el encuentro con el otro siempre desde unidades básicas ¿no? entonces en esa en esa primer clase siempre que para mí es como un desafío me gusta hacer como una charla para entender también cuáles son los fantasmas de cada uno con respecto al ritmo ¿no? porque no nos olvidemos que eso se entra en una institución hay una profesora hay todo un marco académico y hay una clase de rítmica que es una palabra que de repente nunca escucharon nombrar ¿no? que ritmo como expresión vital todos tenemos una empatía y una vibración todos sabemos lo que es ritmo ¿no? un poco como lo de San Agustín y el tiempo ahora si lo tenemos que definir ahí ya se vuelven todas las 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 diferencias entonces bueno ese es es el punto de apoyo el ritmo realmente y el fundamento de todo movimiento toda acción ¿no? entonces pensando en un actor que es alguien que acciona en una escena y que tiene que organizar su acción y su discurso y estar atento al silencio y al espacio con el otro esta polirritmia ¿no? esta polifonía que se da en la escena teatral es siempre muy interesante para ellos hacer también estos pequeños ejercicios de de canto donde no con una meta de canto ¿no? de una producción sino de escucha y de entender desde rudimentos muy básicos que es esta armonía ¿no? cuando se está en armonía y cuando es una disonancia y como decía al principio no está ida y vuelta son procesos que se dan en el cuerpo entonces esa ida y vuelta de ver que la obra de arte traduce procesos corporales y que el cuerpo se expresa a través ¿no? de formas artísticas también es muy organizador así que específicamente digo es como muy gratificante trabajar con actores donde también parte de la problemática del trabajo con actores es como 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 preparamos ¿no? como acompañamos una formación ¿no? que tenga que ver y que cuide lo discontinuo lo heterogéneo lo lo paradójico ¿no? la formación de la experiencia de los de los actores como estén en esta experiencia digo como estén abiertos y con una disponibilidad a una actividad que no refuerce lo ya conocido ¿no? que no sea esto de la métrica disciplinadora donde los cuerpos se vuelven como golpeando sobre un pulso sino que justamente en este propósito de Alcrociano ¿no? que el pulso es como es una corriente eléctrica que recorre mi columna ¿no? es algo de donde yo me propulso desde la tierra entonces esta idea del pulso y de este encuentro en una pulsación común tenga que ver con esto que es más trabajoso de reconocer ¿no? más que disciplinarnos en reconocer un patrón musical o una métrica que no presenta desafíos esa metaestabilidad que presenta lo rítmico ¿verdad? porque no nos olvidemos que desde elés para adelante lo rítmico se encuentra en ese choque en ese encuentro de diferencia también actualizar en el enfoque de la materia y los actores digamos en ese sentido tienen una formación filosófica también y historia del arte como para poder identificar cómo el pensamiento contemporáneo resignifica y se aleja un poco de esta visión quizás que nos queda como un resabio del platonismo ¿no? en el sentido del ritmo finalmente ahí lo que compartimos es como también cómo volvernos actores de nuestras propias vidas 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 Gracias por ver el video